Dame una razón, algo que no vaya a olvidar Calma el dolor, sin miedo a ser superficial Pon tu condición, para salir a bailar He pasado demasiadas noches en vela Escuchando mentiras y tambores de guerra No digas que no, vas a dejarlo mejor Para luego, mientras camino sobre fuego Dame una razón, algo para matar mi tiempo Busco un oasis, de lágrimas dulces y silencio Pon tu condición, y ya veré si pago el precio Has dejado tanto sin darte cuenta Yo quemaba mis naves y tus fronteras No digas que no, vas a dejarlo mejor Para luego, mientras camino sobre fuego Dame una razón, para seguir confiando Y siempre quedará otra dirección para intentarlo He pasado demasiadas noches en vela Escuchando mentiras y tambores de guerra No digas que no, vas a dejarlo mejor Para luego, mientras camino sobre fuego Vale, tus fotos de la bici, Rafa Llaman a la puerta y no sé ¿Quién puede ser? Podría ser tú, pero no sabes dónde vivo Y además, sigues con él Hey, llaman a la puerta y no sé ¿Quién puede ser? El buzón está roto y no espero visita Solo espero la multa de hace un mes Podría ser alguien tratando de decirme Que por fin lo logré Pero esto es imposible Y sé que mis sueños no tienen cuarte Creo que seguiré en la cama Y esta vez Tampoco abriré Hey, llaman a la puerta y no sé ¿Quién puede ser? Un viejo amigo, seguro que no Esos no vuelven a aparecer Tal vez sea la vecina que viene a por un poco de sal Veo demasiadas películas sucias Y en la realidad eso no suele pasar Podría ser alguien tratando de decirme Que por fin lo logré Pero esto es imposible Sé que mis sueños no tienen cuarte Creo que seguiré en la cama Y esta vez Tampoco abriré Podría ser alguien tratando de decirme Que por fin lo logré Sé que por fin lo logré Pero esto es imposible Sé que mis sueños no tienen cuarte Podría ser fácil hacer lo que me dices Y empezar otra vez Pero eso es imposible Ya bien se ha aprendido Muy bien a perder Creo que seguiré en la cama Y esta vez Tampoco abriré Empiezo a estar cansado Harto de esperar Sin lograrlo Y aunque sigo atado Nunca dejaré De intentarlo Una vez te prometí No retroceder Si he llegado hasta aquí Nada me puede detener Una vez te prometí No retroceder Llamando a mil puertas Llamando a mil puertas Días que se van Sin respuesta Días sacrificados Por momentos que Nunca llegan Una vez te prometí No retroceder Si he llegado hasta aquí Si he llegado hasta aquí Nada me puede detener Una vez te prometí No retroceder No retroceder No retroceder No retroceder No retroceder Una vez te prometí No retroceder No retroceder Nada me puede detener No retroceder 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 Llamando a mil puertas Días que se van No retroceder No retroceder Días sacrificados Por momentos que Nunca llegan Una vez te prometí No retroceder Si he llegado hasta aquí Nada me puede detener Una vez te prometí No retroceder Y si consigo mantener la fe Puedo aprender a volar Si consigo aprender a caer No retroceder Una vez te prometí No retroceder Si he llegado hasta aquí Nada me puede detener Una vez te prometí No retroceder